Ante la posibilidad de que se propague el contagio por COVID, que ha registrado un aumento en las últimas semanas en el país, las autoridades de salud garantizan la existencia de suficientes vacunas para la población que las requiera. Sandy Cuevas nos tiene los detalles. Las garantías en ese sentido ante el coronavirus fueron ofrecidas por la directora del programa de inmunoprevenibles, Aida Lucía Vargas. Bueno, suficiente para iniciar o completar esquema de vacunación para toda la población. La funcionaria dijo que desde el inicio de las jornadas de vacunación en febrero del 2021, se han aplicado más de 16 millones de dosis, aunque aún queda una parte de la población que no se han inmunizado. Nosotros recibimos luego una comunicación de la farmacéutica avalada por la FDA de Estados Unidos, en donde se postergó la fecha de caducidad de la vacuna. Por lo tanto, nosotros tenemos vacunas útiles. Las vacunas contra el COVID se encuentran dentro de 33 refrigeradores. Para ser usados, dichos sueros son transferidos a otros congeladores menos fríos, donde pueden durar hasta 50 días sin dañarse. De acuerdo con Vargas, en el mes de enero se vacunaron 43.554 personas, en febrero 33.689, marzo 36.832, abril 25.649, mayo 15.920, en junio 22.019 y en lo que llevamos de julio 9.168. De acuerdo con las autoridades, en la última semana realizaron más de 9.000 pruebas de COVID, de las cuales dieron positivo más de 1.500 personas. La directora del país dijo además que en el país continúan funcionando 267 puestos de vacuna contra el COVID. Sandy Cuevas en Noticias.